Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En estos momentos en la torre de Pemex, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emite el parte informativo. El presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto y del gobierno de la República, deseo expresar nuestro profundo dolor por la pérdida de vidas humanas con motivo de lo acontecido esta tarde en las oficinas de Pemex en la Ciudad de México. Asimismo, quiero manifestar nuestra solidaridad con los deudos y con las personas que resultaron lesionadas en este lamentable suceso. En estos momentos, la prioridad es atender a las víctimas, los heridos y sus familiares, así como cumplir con la instrucción del presidente para remover hasta el último escombro con el propósito de cerciorarnos de que no haya alguna persona atrapada. No contamos con información que nos permita precisar si todavía hay personas en esa condición. Hace apenas un par de horas se rescató a una persona con vida, por lo que no escatimaremos esfuerzo alguno para corroborar esta situación. El presidente de la República instruyó a la secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan López, para que personalmente se encargue de verificar que todos los lesionados estén recibiendo atención médica, así como de la evolución del estado de salud de quienes todavía se encuentren internados en los hospitales. Asimismo ha instruido el presidente de la República el apoyo total a las familias de las víctimas. Simultámaneamente se están utilizando todos los recursos. Esperaremos el resultado de los peritajes y con transparencia los daremos a conocer. He girado instrucciones para que las autoridades correspondientes puedan convocar a expertos nacionales e internacionales que coadyuven en las investigaciones. El propósito es muy claro. La investigación debe arrojar datos precisos, confiables y contundentes para conocer el origen y las causas del siniestro. Les refiero a los hechos. Hoy, alrededor de las 15.40 horas, en el edificio anexo B2 del Centro Administrativo Pemex, se presentó una explosión que afectó seriamente la planta baja, el sótano y el mezanín de este inmueble y ocasionó daños severos en estos tres pisos. De inmediato, se activó el plan de protección civil para evacuar a todo el personal que en esos momentos se encontraba en dichas instalaciones. Es importante comentar que el personal terminaba sus labores a las cuatro de la tarde. Los protocolos de emergencia fueron activados y hasta este lugar se trasladó personal de protección civil, tanto federal como del gobierno de la ciudad. Así también efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, coordinados por el señor secretario, de la Secretaría de Marina, por el señor secretario de la Marina, de la Procuraduría General de la República, con el señor procurador al frente, de la Policía Federal, con el señor comisionado al frente, y autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia de la capital de la República, al frente, y le agradecemos al jefe de gobierno del Distrito Federal. Así también autoridades, trabajadores y el propio sindicato de Pemex, quienes de manera coordinada han llevado a cabo las tareas de resguardo y protección del perímetro afectado. En el lugar se han dado cita más de 500 servidores públicos que han trabajado en forma profesional y dedicada para atender la emergencia e, insisto, fundamentalmente, salvaguardar la integridad física de las personas. De acuerdo con la instrucción que ha recibido del presidente de la República, estaremos en permanente contacto con los medios de comunicación y se informará oportunamente cómo vayamos recabando más información. A continuación, les presento la información que hasta este momento tenemos. El fallecimiento de 25 personas, 17 mujeres, 8 hombres mismos que han sido trasladados al CEMEFO de la Procuraduría General de la República. 111 heridos, de los cuales 46 permanecen en atención médica y el resto fue dado de alta. Los heridos han sido y siguen siendo algunos de ellos atendidos en los siguientes hospitales. Centro Hospitalario Azcapotzalgo de Pemex, Centro Hospitalario Sur Picacho de Pemex, Cruz Roja, Ángeles Pedregal y al Hospital Español. Le voy a pedir al doctor de esta institución pueda dar a conocer los nombres de las personas que están hospitalizadas y, por supuesto, siendo atendidas. Buenas noches. Me voy a permitir leer la relación de pacientes que permanecen hospitalizados en las diferentes instituciones. En el Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos, María Elizabeth Castrejón García, Rogelio Hernández Torres, Martina Susterx Olvera, Rubén Malagón López, María Laluz Castañeda Telles, Martelena Camacho Clavel, Mitzi Oyuki Jiménez Trejo. Hay una paciente que teníamos como desconocida, Noemí Martínez Herrera, José Ernesto Carrasco Morales y Fernando Trujillo. En el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos se encuentra hospitalizada Margarita Maldonado Lomas, Nathan Luna González, Wilmer Valpuesta Lucas, Concepción Salvador Millán, María Lourdes Kennedy Ramos, Lilia Rivera Barrera, María Leticia Ibañez González, Arturo Cadena Castro, Benjur Antonio López Maldonado, Miriam Rivera Villegas, Dorian Joana Hernández Mendoza, Marco Antonio Sigler Rangel, Carlos Cardona Márquez, Juan José Maldonado Eugenio, Víctor Cabrera Hernández, Silvia Núñez Garduno y Pablo Adalberto Granados Vela. En la Cruz Roja de Polanco se paran estos hospitalizados, Fernando Luján Acevedo, Víctor Octavio Mora, Maricela Guzmán, Rocío García Benítez, Joel Benítez Machorro, Gerardo Guzmán González, Erika Torres Morales, Tomás Rivera Arguelles, Denet Álvarez Guzmán, Rodrigo Ángel Hurtado, Javier Blas, Víctor Manuel Acosta, Javier Díaz Villegas, Ana Karen Rodríguez Salgado, Ana Luisa Castro. En el Hospital Español, hospitalizado el señor Gabriel Bauche Leal. Y en el Hospital Ángeles del Pedregal, Carolina Victoria López y Laura Venegas. Esos son todos los pacientes. Muchas gracias, doctor. Estamos a sus órdenes para algunas preguntas. Reitero, los trabajos siguen. No se escatimarán ni en personal ni en tiempo para poder estar durante toda la noche y hasta que sea necesario para el rescate de posibles víctimas. ¿Hace unos momentos hubo un incidente? Buenas noches, aquí en el Castillo de Milenio. ¿Hace unos momentos hubo un incidente que todavía no se ha reunido? ¿Puedo decir si quieren informes acerca de eso? Sí, claro. ¿Una línea de investigación en torno a lo que se subió? Sí, la estructura que estaba dañada, una parte terminó por caerse, no hubo ningún incidente, simplemente la alerta y mucha gente trabajando allá abajo y entonces esto generó un poco de ruido, pero esto fue lo que sucedió. ¿Y la línea de investigación? Se siguen todas las líneas. Miren, ha sido complicado primero ingresar al lugar. Segundo, nuestra prioridad por instrucción del señor presidente es encontrar si es que existen personas con vida o los cuerpos, si es que también existen de más personas. Afortunadamente han sido buenas noticias en las últimas cuatro horas el rescate de varias personas y luego entonces, ya de manera simultánea, más tarde, al abrir los espacios, han entrado peritos de la Procuraduría General de la República. Aquí, personalmente, está el procurador dándole instrucción y seguimiento al trabajo. ¿Una pregunta? Si me la comenta fuerte, yo la escucho. Señor secretario, buenas noches. Preguntarle si se tiene una estimación, a pesar de que están todavía trabajando en esto, ¿de cuántas personas podrían estar de acuerdo a la lista de los trabajadores que estaban presentes en ese momento? ¿Y si se descarta por el momento un posible atendado? Miren, no quisiera, iniciaré con la segunda y pido, además, y lo ha solicitado el señor presidente, no especular al respecto. Esperaremos con toda responsabilidad el resultado que arrojen el peritaje correspondiente y lo daremos a conocer, como lo he expresado, de manera correcta y a todos los medios de comunicación y, por supuesto, a todos los mexicanos. Les comentaba, eran 3.40 aproximadamente, 3.45 y 15 minutos después habrían de checar los trabajadores su salida. Entonces, se tiene conocimiento que había un número importante, de ahí el número de heridos y también los fallecimientos. Por lo tanto, el número en este espacio era considerable, por eso es que la instrucción es seguir hasta el último momento en la búsqueda de más personas. Secretario, ¿cuántas personas laboran en este espacio y se han encontrado algún rastro en algún sitio? ¿Tiene la información? Al día ingresan 10 mil personas. Solo a este edificio, al centro administrativo, que son las tres torres, entran al día y entre los que trabajan y entran más de 10 mil personas. En esta área, insisto, el tema es que estaba el checador y entonces la concentración se hizo importante y por eso el número de heridos. De ninguna manera, quiero reiterarlo, de ninguna manera habré de dar ningún dato preliminar, ni siquiera, sino hasta en cuanto se tenga el dato definitivo para darlo a conocer. Señor secretario, perdón, es la última pregunta. pero se descarta la posibilidad de un atentado. Reitero, sería una irresponsabilidad, una gran irresponsabilidad, sin los elementos completos, suficientes, dar a conocer cualquier información que no conocemos. En su oportunidad, en las próximas horas, por supuesto, daremos a conocer el informe respectivo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Fue el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en esta conferencia de prensa, ahí afuera, en Petróleos Mexicanos, en la explanada, donde dijo, son 25 las personas muertas el día de hoy en esta explosión en Pemex. De ellas, 17 son mujeres, 8 hombres. En total, 25 trabajadores de petróleos mexicanos, hoy más mexicanos que nunca. También hay 101 heridos, de los cuales 46 continúan hospitalizados. No se dará ninguna información ni se adelantará nada que pueda alimentar la especulación. Primero, son las víctimas, dijo el secretario de Gobernación, y cuando se tengan resultados contundentes de los peritajes, se dará a conocer con toda transparencia. Lo que la segunda explosión fue que se dio una estructura, pero a consecuencia de la primera, de la que ocurrió entre las 3.40, 3.45. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 guión bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!